Toda la fuerza deportiva de Informe 4, por nuestro canal YouTube, el mundo del deporte en la voz de sus protagonistas, en vivo y en directo. Suscríbete a nuestro canal YouTube Informe 4. Para estar atento a las notificaciones, activá la campana. Informe 4, toda la fuerza deportiva. Bueno, segundo bloque del programa del día de hoy, vamos primero a saludar a un amigo, a la gente de Estación Latina, allí en Las Catitas. Nos están tomando y estamos en vivo para saludarlos a toda la gente allí de Las Catitas, a la gente de Estación Latina. Gracias por recibir la señal y ponernos en vivo allí para toda la gente de Santa Rosa. Abrazo enorme a toda la gente de Santa Rosa, a Las Catitas, a toda esa gente linda que quiero mucho. Ese lugar magnífico en donde pude vivir gran parte de mi infancia y uno de los mejores momentos de mi vida, las pasé allí en ese lugar. Así que mando un abrazo enorme a toda la gente de Catitas. Bueno, vamos a continuar con el programa del día de hoy y decíamos que teníamos la palabra del presidente de la subcomisión del básquetbol de San Martín. Hablamos de Pablo Ferlaza, un hombre que cambió el básquet del Mendoza, un hombre que le dio una impronta distinta al básquet, que lo hizo crecer, que muchos clubes vieron en San Martín la posibilidad de formar una liga realmente competitiva como es la del básquetbol de Mendoza, que se gestó, que se dio y que hoy da que hablar a nivel nacional. El básquetbol en San Martín es de un solo hombre y es Pablo Ferlaza. Es un placer encontrarme con amigos y, bueno, es una alegría poder charlar con ustedes. Bueno, Pablo, ¿cómo los encontró la pandemia, esta situación tan particular, en un momento muy especial del básquetbol en Mendoza, no? Esto, ¿cómo lo tomaron y cómo lo toman? Sí, la verdad nos agarró en un momento de la cúspide de los últimos, no sé cuántos años del básquet de Mendoza, donde habíamos logrado entre todos los clubes formar una liga súper competitiva, que estaba entre los mejores niveles del país, incluso con un nivel deportivo superior al de las ligas del torneo federal y muy parecido a lo que era Liga Argentina, en el cual estábamos muy orgullosos del producto que habíamos logrado, sobre todo porque había tenido muchas respuestas de la gente, de las familias, que estaban yendo a las canchas a ver los partidos, lo cual le estaba teniendo repercusiones en toda la provincia. Eso nos agarró en este momento, que era un momento de crecimiento, así que, bueno, estamos bastante apenados, sobre todo en el momento en el cual nos agarra del año, que fue justo cuando estábamos conformando todos los planteles, una semana inicié el torneo, y por lo tanto con todos los acuerdos con jugadores cerrados, con jugadores extranjeros que habían viajado para estar en los clubes, así que, bueno, eso generó que hemos tenido que salir corriendo a solucionar problemas, hemos tenido que buscar vuelos de repatriación, en el caso nuestro, con un norteamericano, para poder enviarlo de vuelta a su casa, y bueno, un montón de complejidades que nos ha tenido a las corridas y bastante preocupados en este último tiempo. Los chicos, ¿cómo lo han tomado? ¿Ves que hay entusiasmo? ¿Los padres consultan? Mira, en un primer momento, como todos, creíamos que esto iba a ser algo momentáneo, un par de días, y que todo iba a pasar. Después, nosotros estuvimos 15 días parados sin hacer nada, después nos vimos que esto empezó a extenderse en el tiempo y que iba para largo, empezamos a buscar hacer actividades por Zoom, por la plataforma digital, y bueno, los chicos empezaron a tener su horario de entrenamiento que tenían habitualmente, lo empezaron a tener vía digital, lo cual generó un entusiasmo al principio, pero como todos, todos los deportes tienen mucho de lúdico y mucho de ir al club, en ese entorno, estar con amigos, compartir, jugar. Entonces, por ahí se fue perdiendo bastante el entusiasmo de los chicos y empezamos a tener caída en la asistencia de los chicos a los entrenamientos digitales. Ahora, con todo esto de la renovación de actividades, la verdad que ha habido mucho entusiasmo. El día lunes, feriado, tuvimos una reunión también digital con padres, con mucha asistencia de padres, en el cual, bueno, ya se demuestran las ganas de los chicos de volver a entrenar. ¿Se encuentra lejos esa posibilidad? ¿Cómo lo están analizando? ¿Cómo lo están viendo? ¿Cuál es la realidad a la hora de intentar regresar a la actividad en la institución? La realidad es que, bueno, ya están aprobados el Ministerio de la Provincia, están aprobados los protocolos, digamos, que ha presentado la disciplina para poder iniciar los entrenamientos. Nosotros no quisimos iniciar al otro día en el cual se había levantado todo, porque quisimos estar bien organizados y preparados para eso. Así que, si Dios quiere, el día viernes vamos a estar retomando las actividades, siempre con los protocolos que exige el gobierno provincial y que también nos exige el club. Pero, bueno, también un poco preocupado porque por ahí la realidad de la infraestructura y la organización del club no es la óptima para todo este tipo de requerimientos que se nos piden. Pero, bueno, vamos a hacer todo lo posible para que esté todo perfecto y que los chicos puedan tener un lugar, sobre todo sano, para poder desarrollar la actividad. Aquí recuerdo hace unos días atrás cuando comenzamos con nuestro programa, tuvimos la comunicación con Emma Sensi, hablando justamente del protocolo presentado por parte del básquetbol para el reinicio de sus actividades. ¿Qué se va a implementar a la hora de reactivar las actividades? No, no, el protocolo que se presentó fue un protocolo que armamos nosotros como para poder ir ganando tiempo y cuando pasara esto que pasó, poder estar ya preparados con todo para poder arrancar. Después, la realidad fue que la provincia, junto con la Federación de Básquet de Mendoza, aprobaron un protocolo provincial que en el 95% de los puntos coincide con el que presentamos nosotros. Así que, bueno, el protocolo que se va a utilizar es el que presentó la Federación de Básquet de Mendoza ante el Ministerio de Deporte de la provincia. ¿Cómo se manejó durante todo este tiempo el tema de cuotas? Algo fundamental para que la actividad del básquet siga resurgiendo. ¿Cómo se ha manejado y cómo ha repercutido también? Y la realidad, nosotros también quisimos seguir prestando un servicio a los socios del básquet, por lo tanto, por ese mismo motivo, seguimos dando estas clases virtuales. A su vez, bueno, de la mano de Sebastián Bruno, tuvimos todos los días lunes charlas relacionadas con la actividad, ya sea la parte médica, la parte deportiva. Tuvimos la suerte de tener un jugador de Liga Nacional hablando con nosotros, incluso tuvo una de las glorias de la Generación Dorada como Leo Gutiérrez el último lunes. Y bueno, siempre queriendo también poder seguir prestando un servicio. La realidad es que, bueno, las cuotas nosotros no las exigimos, sino que la hemos pedido también a los padres de poder seguir que siguieran colaborando, pagándola, porque nosotros no desvinculamos a ningún profesor, no le bajamos el sueldo a ningún profesor ni a ningún jugador, sino que quisimos seguir manteniendo la fuente de trabajo de todos ellos. Y bueno, eso llegó a que mucha gente ha colaborado, se ha estado pagando. Obviamente que esto ha sido en un 40% más o menos, el otro 60% no ha pagado, que es entendible. Pero bueno, ahora de a poquito han empezado a preguntar para empezar a ponerse al día y que los chicos puedan retomar la actividad con las cuotas al día. Este viernes comienza la actividad, ¿ya es oficial? Este viernes empezamos otra vez la actividad, siempre con categorías formativas. Minibasket ni primera división todavía van a empezar. Minibasket por una cuestión de que los chicos son chiquitos y por ahí es más difícil que entiendan todas las medidas de higiene que tienen que tener. Y queremos primero hacer la prueba con las formativas para ver y tener todo bien aceitado para cuando ellos vuelvan. Y la primera división, porque estamos esperando a ver algún tipo de novedad con respecto a los torneos de primera división. Porque bueno, al hacer planteles profesionales y ya haber terminado casi el primer semestre, tenemos que rever el tema del equipo y un montón de cosas que ya implican cuestiones contractuales que hay que asumir y queremos ver a ver si las asumimos o no en función de qué torneo se juegue. Allí va a ir apuntada la pregunta justamente al plantel de primera y el armado y qué se habla dentro de la Federación Mendocina del básquetbol porque tampoco les sirve a los clubes volver a la actividad sin público. Creo que en el básquet es una disciplina que no se ve beneficiada con esa situación. Nosotros lo estuvimos hablando con los dirigentes en su inicio cuando todo esto pasó y la decisión de todos los dirigentes o la opinión de todos los dirigentes era que si el básquet se iba a jugar sin público directamente no se jugara el torneo de primera división. Esa fue la posición que tomamos todos al inicio de la pandemia. Después, ahora, hoy, realmente no reconozco cuál es la posición de ellos. Pero el básquet de la provincia a nivel competitivo, la verdad que está a la espera de que pase. Hoy día salió una resolución de la Liga Nacional que se dio por finalizado el torneo de Liga Nacional. Por lo tanto, desde que está la Liga no sé hace cuántos años es la primera vez que no va a tener un campeón. Por lo tanto, eso nos da la pauta de cuál es la visión de los dirigentes a nivel nacional también, de que ven muy difícil retomar los torneos. Y yo no sé si realmente el torneo de primera división va a tener algún inicio antes del fin de año. Esperemos que sí, es lo que todos queremos y por lo que queremos pelear. Pero yo veo complicado de que eso pueda llegar a pasar. Pablo, se nombró tu nombre por allí en su momento, en este año, de la posibilidad de que seas el presidente de la Federación Mendocina de Básquetbol. Por tu trabajo, por lo hecho en San Martín. ¿Qué pensás al respecto? ¿Alguien te lo consultó, te lo propuso directamente? Sí, mirá, eso era... Yo soy actualmente el protesorero de la Federación de Básquet. Ricardo Ollar, se quedó el presidente, pasó a formar parte del staff de la Confederación Argentina de Básquet. Entonces, bueno, el presidente de la Federación actual habló conmigo para ver si yo quería, digamos, tomar la responsabilidad de ser presidente de la Federación, seguir un poco la gestión de él y, bueno, también ponerle mi impronta y mi forma de trabajar a la Federación. Ahí nos reunimos con un grupo de clubes, un grupo bastante importante y grande de clubes. Estaba el apoyo casi total de los clubes de Mendoza para que tomara la Federación. Y, bueno, justo la Federación en este momento está con los procesos de personería jurídica para poder cerrar balance, convocar asamblea y, una vez que se haga eso, convocar a las elecciones. Bueno, vino todo el tema de la pandemia, detuvo todo. La verdad que yo en estos últimos meses, por cuestiones laborales, estaba un poco alejado también del ambiente de la Federación. Y, bueno, habrá que ver cuando esto retome qué va a pasar y si vamos a seguir con este proyecto o no. ¿Te gustaría darle esa impronta que le diste a San Martín en el básquetbol a la Federación Mendocina? Sí, yo creo que se pueden hacer muchas cosas. A mí me encanta asumir desafíos. Por supuesto, siempre digo que soy un apasionado de la gestión y no tendría problema en asumir un compromiso como eso, siempre y cuando tenga un equipo de gente que me acompañe. O sea, uno tiene también responsabilidades familiares, laborales, que también tiene que saber encuadrar también con la tarea de dirigente. Y la verdad que sí, me gustaría. Creo que es un gran desafío y creo que también se podrían hacer grandes cosas a nivel federación, más con el producto que teníamos y que podemos llegar a construir. Uno que tuvo la oportunidad de ver ese crecimiento de San Martín, los ascensos, las alegrías, el crecimiento que tuvo repuntando el básquetbol de la institución en tan poco tiempo, producto de muchas cosas, porque acá tiene que ver comisión de padres, la comisión directiva dentro de la subcomisión de básquetbol, los propios chicos, el desafío que se propusieron. Cuando mirás hacia atrás y ves esa realidad que te tocó vivir, ¿le encontrás alguna explicación? Mira, la realidad es que justo ahora en el mes de junio se cumplen todos los aniversarios del ascenso, del campeonato, un montón de cosas. Y bueno, las redes sociales nos ayudan a recordar todo eso. Así que he estado este último tiempo mirando esos videos que siempre digo no me canso de mirar porque fue un momento hermoso y de mucha emoción. La explicación de eso es que, digamos, toda la rama o todos los actores que estaban involucrados en ese proyecto estuvieron alineados y apuntando hacia el mismo lado. Tanto los jugadores, los cuerpos técnicos, la dirigencia, el público, el periodismo. Yo creo que todos empujamos hacia el mismo lado, hacia el mismo objetivo. Nosotros supimos o tuvimos la capacidad de saber vender o saber contar cuál era nuestro objetivo y que todas esas partes nos acompañaran a buscarlo. Y la verdad que creo, y también como se terminó dando todo, es que fue una suma de energía que llevó a que se diera toda esa locura. Porque la verdad que fue algo que pareciera que alguien lo hubiera escrito para que todos lo viviéramos. Y no valía si no había suspenso en el final. No, no, no. Era el final de película. Estaba escrito. Siempre cuento que para mí lograr el campeonato de Superliga fue algo fantástico. Que me colmó alegría y de satisfacción. Pero para mí lo más emocionante que me regaló el básquet fue el ascenso en San Carlos. Primero por cómo se dio, porque, como decimos, fue novelesco, por así decirlo. Pero también, por sobre todo, porque por todo lo que habíamos empujado y todo lo que habíamos vivido antes para que eso se lograra. La verdad que fue una emoción tremenda. Y más vivirlo con toda gente querida, con gente que todos queríamos lo mismo. No hubo egoísmo. Nadie quería figurar. Fue todo un logro de toda una familia. Y de a poco ver en las tribunas la gente, ¿no? El hincha que se fue contagiando de todo eso. Que fue a alentar, que se escuchó. Se empezaron a escuchar los bombos. Se escucharon tantas cosas lindas en la cancha. No, lo del hincha fue tremendo. O sea, las caravanas a San Carlos, de haber llevado casi 400 personas a ver un partido de básquet a la consulta. La verdad que creo que va a caer en el recuerdo de muchos. El hincha San Martín le puso color, le puso mucha alegría a las tribunas. Y creo que eso fue parte de la revolución del básquet de Mendoza. O sea, yo cuando ascendimos con San Martín en San Carlos, a la semana siguiente fui a ver la final de Superliga. Y la verdad que lo veíamos y parecía que era la final de minibásquet. Y no creo, porque creo que hubieran ido muchos padres. O sea, fue una cosa que deben haber habido 50 personas. No había entrega de premio, no hubo color, no hubo bandera, no hubo aliento. Y la verdad que lo que logramos con San Martín fue tremendo. Y algo que reconoce todo el básquet de Mendoza, el aliento de la gente de San Martín. Y lo lindo, porque ellos también lo dicen de esa manera, lo lindo de venir a jugar a San Martín y jugar con una cancha llena. Y a su vez empezaron a contagiar a los otros equipos, porque empezaron a ir los hinchas a la cancha. Porque al ver que el básquet crecía y que todos los clubes se animaron a atraer al jugador extranjero, a abrir sus puertas. Creo que eso también hizo un cambio en el club de la dirigencia, ¿no? De mirar al básquet de otra manera. Mira, nosotros cuando ascendimos a Superliga, el primer torneo fue un torneo en el cual experimentamos. Armamos un equipo que nosotros creíamos competitivo. Después nos dimos cuenta que cuando fuimos a jugar que no lo era. Pero por ahí un poco de falta de experiencia o conocimiento de la categoría. Y al otro año armamos un modelo de equipo. Que eran todos jugadores del club, más extranjeros. Y la verdad que el proyecto tuvo resultado. Y por ahí un poquito le mojamos la oreja al resto de los clubes. Porque un club nuevo que recién ascendía, que no tenía historia en el básquet de Mendoza. Vino a armar una revolución. No solo una revolución dentro de la cancha, porque empezamos a jugar un juego vistoso, atractivo. Sino una revolución que generamos afuera. Donde empezamos a llevar cada vez más gente. Recuerdo la final con Anzorena, en cancha Anzorena. Que fueron casi 800 personas. Entonces, bueno, eso empezó a generar una expectativa. En el cual los demás clubes también se prendieron a invertir en sus equipos. Y eso también le demostró que la gente se interesaba por el producto. Y empezó a ir mucha más gente a la cancha. Pablo, ¿imaginas un post-pandemia similar al que terminó antes del 20 de marzo? ¿O pensás que esa realidad va a costar que vuelva a darse? Yo creo que va a costar un poco que vuelva. Bueno, nosotros trataremos siempre de mantenernos protagonistas. Claramente no siempre se puede ser campeón, pero sí se puede ser siempre protagonista. Que creo que eso es también lo que llevó al crecimiento de nuestras inferiores. O sea, ver una primera atractiva, un equipo ganador, un equipo representado por jugadores del club. Hizo también que los chicos quisieran estar ahí. Y ese querer estar ahí los hizo prepararse cada vez mejor para poder crecer en cada categoría donde ellos estuvieran. Después de esto, sí va a ser muy difícil. No solo para nosotros, sino para todos los clubes. Porque obviamente que la economía de los clubes ha quedado golpeada. La economía por ahí de los sponsors que ayudaban han quedado golpeadas. Y bueno, hay que ver qué efecto tiene en el Vázquez de Mendoza. Pero yo creo que esto no va a ser gratis. Pablo, te agradecemos muchísimo tu tiempo. Sabemos que has hecho un espacio en tu tarea diaria para estar con nosotros. Y bueno, simplemente agradecerte una vez más por todo el apoyo que diste para con nosotros, para con Informe 4. Cada vez que hemos requerido tu presencia ahí he estado. Y bueno, nosotros de alguna forma retribuirte el agradecimiento a la gente por el espectáculo brindado semana tras semana. Bueno, Mauri, gracias. Siempre es un placer poder hablar con ustedes. Y sobre todo, como dije al principio, siempre, sobre todo cuando son amigos, da un gusto venir. Por ahí cuesta. Soy difícil de ubicar. Pero siempre que podemos estamos y es un placer. Así que bueno, muchísimas gracias. Hay la palabra de Pablo Ferlaza, presidente de la Subcomisión del Basketball Atlético Club San Martín. Bueno, primero nos decía, ¿no? De cómo fue gestándose todo esto. ¿Cuál es la realidad? De la intención de que este viernes comiencen los entrenamientos las categorías, le decimos, que están vinculadas a las formativas, ¿no? Sacando el Premini y la Primera División. El resto volvería, decimos así, en potencial por la nueva disposición al gobierno. Veremos si permite o no que este viernes comience el básquetbol en Atlético Club San Martín. Nos vamos a ir rápido a una pausa. Cuando regresemos, nos vamos a hacer un poquito de historias del fútbol. Nos vamos a ir al deporte. En el recuerdo, en esta oportunidad nos vamos a ir con Walter Elgorrión Bernabé. Por eso, después de la pausa, ya venimos. El equipo de Informe 4 se va al descanso. Después de la pausa, seguimos con toda la fuerza deportiva. Para estar atento a las notificaciones, activa la campana. Informe 4. Toda la fuerza deportiva. Conozca la quiropraxia. Un cuidado de salud vitalista, único en la zona este. Mediante la corrección de subluxaciones vertebrales. Una columna vertebral sana es sinónimo de mayor salud. Licenciado Javier Esteves, miembro de la Asociación Quiropráctica Argentina. Consultas y turnos a los teléfonos 0263 44 30 852 0263 154 50 50 25. www.quiropraxiaesteves.com.ar www.quiropraxia.org.ar Su columna vertebral, en manos de un profesional. Y para tu cumple o reunión familiar, contamos con un catering a tu medida. El Chaca, el mejor pollo con papas. Ahora en Mitre y Tropero Sosa. Info y reservas al 2634 70 0477 y al 2634 52 0505. El Chaca, el mejor pollo con papas.